Bueno en este video vamos a probar lo que es Resident Evil 6 en PC de bajos recursos para ser en específicos Tenemos lo que es el Intel Celeron 847 1.10 GHz 4 GB de RAM de R3 a 1333 MHz Windows 10 Home en la versión 22H2 de 64 bits Y tenemos como integrar la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicado de video Cabe mencionar que en el canal De por si para las personas que tengan curiosidad En el canal llegamos a hacer lo que es la serie Resident Evil 6 Cuando tenía mi PC anterior que era con la GT 710 y todo eso Y además este video pues lo estoy volviendo a traer porque me lo están solicitando Entonces por eso que yo lo estoy trayendo Porque en el por si en el canal, en los primeros videos y todo eso Literal tengo demostración de Resident Evil 6 en este procesador, en la canaima y todo Así que tengan en cuenta eso Por ejemplo en esos videos anteriores yo usaba 2 GB de RAM Ahorita estoy usando 4 GB de RAM Así que para las personas que tengan esa curiosidad de como saber como va 2 GB de RAM Pues aquí arriba le va a estar apareciendo lo que es el video Para que vayan a ver ese video justamente de la demostración con 2 GB de RAM Así que bueno No se si este juego tenga un benchmark propio la verdad Nunca le he llegado a ver el benchmark Pero bueno Aquí es algo Me tiene preocupado una cosa y es que El prólogo no me deja saltarlo Entonces pues ya viene con una configuración alta y todo Así que Me preocupa algo pues Vamos a ver si me deja ¿Este juego incluye? No No voy a Nada de esto Voy a ver si me deja configurarlo Resident Evil 6 Bueno ya de por si en el menú se notan los FPS bajos Pero es por la configuración que ya de por si viene Ah vale perfecto Ok vamos a ver hasta 640 x 480 Ok Velocidad de cuadro Ah no Vamos a dejarlo en variable Lante Lasing Vamos a desactivarle todo Desenfoque en movimiento No Calidad de sombras En bajo Déjame bajar Ok Calidad de texturas En bajo Y calidad de pantalla En bajo Aceptamos Cambiar configuración Si De hecho No se si los llegue a traer al canal Estoy haciendo cabezas La verdad A ver si Si recuerdo Si lo hice o no No Creo que no llegue a hacer este video Pero de por si se puede optimizar el Resident Evil 6 Con Con una aplicación Que bueno Eso lo voy a enseñar ahorita Primero vamos a hacer La prueba Así sin Sin optimizar Ni nada Eso vamos a subirle para ustedes Vamos a ponerlo en 30 Perfecto Vale Ok Ya me dejó Aquí Estoy dando el espacio como loco Estaba viendo en internet Y si Existe un benchmark Pero Me toca descargarlo directamente en el Steam Pero bueno No lo voy a descargar Vamos a probarlo así tal cual Y ya Resident Evil 6 me gusta Pero es que la campaña de Chris La odio De verdad O sea Es que el problema de Resident Evil 6 Fue la campaña de Chris Tenía mucha acción Demasiada acción En cambio Esta La de Leon La de La de Sherry Es espectacular Y la de Ida La de Ida Es complicada Pues ahorita Pensar Recordando pues Pero por ejemplo La campaña de Chris Es mucha acción De verdad Y es la más tediosa De la campaña De Resident Evil Aguanta Elena Ahorita escuchando bien Las voces De este Del Resident Evil 6 Se me hace Que es la misma La del La que le hicieron Al Resident Evil 4 Remake Sí Parece que sí Parece que es la misma No me he fijado bien En quien hace La voz De Resident Evil 4 Pero De verdad Que se parece mucho O tal vez Puede ser la misma Vale Agarramos esto Y lo que es que Ya después En la historia No es así la cosa Coño Aquí es Con Con el retraso Ah Ah Eh ¿Por qué no dio? ¿Por qué? Ok Que aquí En este Siempre he tenido Como que Su Su retraso Entonces Ajá Esto no lo puedo saltar Por Dios Ok Vamos a cerrar el juego Vamos a traer Vamos a ponerle Ahora en la parte Con el Con la optimización Vale Vamos a ejecutar Lo que es el Gealgo Switch Por lo que es La optimización Del juego Ok Vamos a dejarlo así Y ahora El juego lo ejecutamos Con permiso de administrador Vale Aquí ya nos está saliendo Lo que es el inyector Vamos a darle que sí Vamos a darle aquí En actualizar Un momentico Vale Actualización Completa Perfecto Bueno Ya después De que por fin Ya carga Lo que es Ya el juego Fíjense que ya Estamos aquí Con este Bueno No se llega a notar Mucho en la cámara Ahí sí se nota Que es justamente Lo que es el Inyector De Gealgo Boost Ahora Fíjense El juego está yendo En esa zona A lo que es a estos FPS 9, 10 Y eso Ahora Si le doy Al mouse Verán Si le damos aquí Al click terciario Del mouse Se activa lo que es El Gealgo Boost Y fíjense Los FPS Ya cambian O sea Literal Pasamos De 9 FPS A 17 18 Entonces Si hay una Gran mejora Entonces Ahí sí La verdad Es una Una gran mejora Del juego En la cual Pues ya podemos Jugar a mejor calidad Bueno Mejor calidad no Mejores FPS Mejor dicho Lo que sí Obviamente Las letras Se ponen un poquito Más pixeladas Pero Se puede jugar No le he llegado A probar Esta configuración Con la resolución Más alta Pero por ejemplo En 640 Por 480 Pues se puede jugar Vale Por ejemplo Creo que aquí El kick time event Ya debe ser Mejorcito Agarramos esto Pero sí Fíjense que ya Mucho mejor Pues Ok Veamos aquí Perfecto Literal Solamente La presión Es donde Tiene que estar Bueno Ahí se me fue Ay Coño Vale Sí O sea Literal Al momento De que te lo dice Está Perfecto Con eso Pues prácticamente Podemos jugar Sin problema Así que bueno Con esta configuración Y con esta aplicación De Gealgo Switch Pues prácticamente Lo que puedes hacer Es optimizar el juego Para tener Unos mejores FPS Fíjense que el juego Ya de por sí Ya va Algo mejorcito Pues a otras zonas Pues es normal Que de repente Bajen los FPS Es normal Porque es un juego Que consume bastante La verdad Pero bueno Aún así Con esa opción Se puede jugar Así que bueno Espero que te guste Este video Recuerda suscribirte Al canal Activa la campanita Recuerda que En la descripción Debo dejar Lo que es El link Del Discord Para que se una Recuerda que Totalmente gratis Al igual que El canal secundario Que también está En la descripción Y bueno Eso se ve Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!